A de 7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos la devocional de hoy lleva por nombre la plaga de las langostas 17 de abril las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas proverbios 30 27 la plaga de langostas del desierto pone en riesgo la alimentación de millones de personas decía la noticia en el sitio web de la ONU mostrando que el este de África peligraba ante las olas de enjambres que arrasaban con todo era el primer brote de langostas en décadas más de 12 millones de personas podían verse afectadas en una zona que de por sí ya sufría el hambre un enjambre puede estar formado por 40 a 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado y esta bandada puede consumir cultivos equivalentes a la alimentación de 35 mil personas las lluvias aumentan sus posibilidades de reproducción y de formación de enjambres es interesante notar que no hay un líder del grupo pero en su instinto se agrupan de forma ordenada para avanzar haciendo destrozos esto sucede cuando la serotonina en sus cerebros produce una serie de cambios que descadenan hasta llegar a convertirlas en seres gregarios y nómades históricamente han sido causa de grandes hambrunas inmigraciones el pueblo egipcio no fue la excepción cuando como octava plaga las langostas llenaron el cielo oscurecieron la tierra y devoraron todo lo verde que quedaba en su territorio aparentemente según estudios realizados y detallados por national geographic los cambios climáticos son en grandísima medida responsables de este tipo de escenarios propicios para la rápida proliferación de plagas en la etapa solitaria como saltamontes estas criaturas no generan tantos estragos como cuando pasan a su etapa gregaria y se reúnen con millones más sabemos que en los últimos tiempos algunos esfuerzos aislados que no han logrado mucho al unirse generan grandes estragos en lo social político y también espiritual cómo podemos hacer para estar preparados ante sus ataques en primer lugar podemos recordar que somos responsables del cuidado de la tierra y que tanto en el clima físico como en el clima emocional mucho dependerá de nuestra solidaridad y responsabilidad en segundo lugar podemos estar atentos a los cambios que se van suscitando en nosotros individualmente vemos que a la larga todo puede tener un impacto social oremos para que dios nos dé más sabiduría y conciencia para vivir en esta difícil época nuestra gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao